Bueno, y sin apuro, voy, voy caminando lento Bueno, ya no me apure, voy, voy caminando lento Y así va mejor, me cabe el calor, me bueno el color Que le da su cara al sol Despacio, muy bien, mirá lo mejor Despacio, muy bien, cuento todo lo que hago yo Bueno, y sin apuro, voy, voy caminando lento Bueno, ya no me apure, voy, voy caminando lento Bueno, y sin apuro, voy, voy caminando lento Bueno, ya no me apure, voy, voy caminando lento Por favor, voy, voy, voy caminando lento